Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, La Jalisciense Más Mexicana, www.lajaliciense.com TMC Producciones presenta Un canto a Jalisco, buscando estrellas Una exposición musical comentando nuestro folclor mexicano Cuando me miras, como dicen, me encantas Un canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana De mi México querido y mi orgullo sin igual No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco, buscando estrellas Amigos, amigos, desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México Un canto a Jalisco, amigos, y los saludo con el canillo de siempre Desde esta bella y hermosa perla de occidente, amigos Una emisión más de su programa Un canto a Jalisco, buscando estrellas, amigos Amigos, para llevarle a ustedes lo más sorprendente de nuestra música mexicana Sobre todo en estos días Estos días de fiestas mexicanas, amigos Donde quiera, en cualquier parte del país, amigos Se escucha la alegría, se escucha el patriotismo de todos los mexicanos, amigos Así que hay que disfrutar de estas fiestas tan bonitas de septembrinas, amigos Que nos hacen sentir simplemente más mexicanos Enhorabuena a todos ustedes, amigos Y quiero mandar un saludo a toda la gente que nos hace favor de venos Este es el programa allá en Puebla, Chignobo, en Puebla De Talo de Ocampo, Coetzalán, Puebla Allá en el estado de Tlaxcala Allá nada menos que en Tlaxcala, Tlaxcala Gracias, amigos, que nos ve por medio del canal 21 allá en el sistema Cablemar Saludos para todos ustedes, amigos Desde esta bella y hermosa perla de occidente, amigos Saludos también para los amigos que nos ven allá en Río Verde Ciudad Fernández, en el refugio Allá en San Luis Potosí, por medio de Telesistemas Potosí, nos hallazen el canal 21 Y también, amigos, amigos de la zona sur De Jalisco, allá en la región Lagunas, nada menos que en Zacualco de Torres Villa Corona, Acatlán de Juárez Los Pozos Andrés Figueroa, Bella Vista Amigos, a toda la gente que nos hace favor de venos Allá en esta parte, amigos Que nos ven por medio del canal 21 Entre sistemas digitales de México Gracias, amigos Amigos de Cocula, Jalisco Ya estamos precisamente a unos días De este gran evento que vamos a tener Precisamente en el restaurante Mi Gusto es de Cocula, Jalisco Déjenme decirle, amigos, que tendremos Nada menos que esta presentación De una comedia musical titulada Coplas Donde vamos a tener Nada menos que los duetos Aquellos duetos tan bonitos Que se interpretaban en aquel tiempo De nuestro cine mexicano Ahora lo vamos a ver Nada menos con Jerónimo Rubio Y Omar Vega Que son dos tipos de cuidado Además también estará El dueto Las Flores Pati Valle Que por cierto, amigos Déjenme decirle que la tenemos aquí en el programa Estará también precisamente Alex y Pati Allá amenizando esta fiesta bonita Y sobre todo, amigos, mi compañera Ana Linda Y un servidor, su amigo José Cruz Caudio Estaremos precisamente allá Haciendo este bonito evento Allá nada menos que en Cocula, Jalisco No se lo pierdan, amigos 14 de septiembre En el restaurante Mi Gusto es de Cocula, Jalisco Y bueno, saludos también a todos los amigos Que le ven por medio del canal 22 En que sería Colima Saludos mi gran amigo Mario Gaitán Canal 5 Canal 5 de Telecable Allá en Manzanillo, Colima También canal 9 Televisión abierta de Manzanillo, Colima Canal 21 del Estado de México Gracias, amigos Allá que nos ven por medio del canal 21 En Jilotepec En el Estado de México Villa Caneja Soy Aniquilpan Y demás lugares que estamos recibiendo La señal de allá Allá precisamente Allá en Jilotepec Amigos de Colombia Que nos ven por medio del canal 9 En Aguachica, Colombia Saludos para todos ustedes, amigos Amigos de Navarra Allá en el otro lado del continente Allá nada menos que en Europa En España Navarra, España Mi amiga Dori Dori Te mando un saludo Desde estas hermosas pelas de occidente Allá que nos ve en Sintrónigo Allá en Navarra, España Saludos para todos ustedes, amigos Por cierto Allá mi querido amigo Félix Amateo También vamos a coincidir Mi amigo Félix Amateo Que nos ve nada menos que en Murcia, España Vamos a coincidir Porque allá estás tú preparando Precisamente en esos días Un festival de coplas Precisamente también allá En Murcia, España Ya ven aquí Tal y como lo estamos haciendo También aquí nosotros Aquí en Cúmula, Jalisco Saludos para todos ustedes, amigos Amigos, mi amigo Félix Félix Amateo Allá de Murcia, España Y bueno, amigos Toda la gente que nos ve Por medio de nuestro canal web La Jalicense TV www.lajalicense.com Además, búsquenos en YouTube, amigos Semana a semana Tenemos precisamente Esta transmisión Por medio de nuestro servidor YouTube Y déjenme decirle, mis amigos Que hoy tenemos este programa Dedicado al mes de septiembre Y sobre todo, amigos Tenemos aquí La voz nueva Tenemos nada menos De que José Agredano Aquí en este programa Un Canto Jalisco Además, también déjenme decirle Que está Patti Valle Con nosotros, amigos Pero, ¿qué les parece? Vámonos directamente Con José Agredano Aquí en Un Canto Jalisco Buscando estrellas Un Canto Jalisco Buscando estrellas Un Canto Jalisco ¡Sí, señor! A medias de la noche Te soñaba Te soñaba Te soñaba Abrazándote Conmigo Te soñaba Abrazándote Conmigo Pero, ay, qué sueño Tan profundo es el amor Despierta Despierta No, docita Ya no duerma Despierta Despierta Ese sueño Seducto El amor Tomaremos Tomaremos Copas llenas De licor Pero, ay, qué sueño Tan profundo Tan profundo Es el amor Despierta Chiquitito 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 Ya no duerma Despierta Despierta De ese sueño Seducto El amor Tomaremos Tomaremos Copas llenas De licor Pero, ay, qué sueño Tan profundo Tan profundo Tan profundo Es el amor Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Sí señor Y nada menos que José Agredano Déjenme decirle mis amigos Mis amigos Este programa Uno de los objetivos Es precisamente Descubrir talentos Descubrir estrellas Amigos No sabemos amigos Lo que nos depara el destino Y sobre todo el futuro Cuando es muy prometido Y sobre todo también amigos Cuando hay talento entre nuestros compañeros, nos ha tocado en ese programa ser la ventana o más bien el principio de una carrera musical de varios artistas y en esta ocasión amigos déjenme decirle que tenemos precisamente a José Agredano que también está con su talento y su voz, se está manifestando precisamente aquí para todos ustedes por medio de su programa Un Canto a Jalisco ya lo saben amigos, José Agredano es un nuevo elemento, un nuevo elenco del programa Un Canto a Jalisco amigos, que por cierto quiero mandar un saludo y una felicitación a mi compañera Palomita Palomita del Río que nos hizo favor de invitarnos a la clausura de la jornada de atención al adulto mayor que se llevó a cabo precisamente aquí en el Hospital Civil de Guadalajara, donde ahí estuvimos precisamente amigos, en esta jornada estuvimos precisamente varios compañeros, entre ellos Toño Rojo que por cierto viene para el programa que viene el programa de septiembre, bueno estuvo mi compañero Toño Rojo, estuvo María Isabel este bueno, muchísimos cantantes Chatita Morales, estuvo este mi compañero José Agredano estuvo también en este evento y bueno muchos compañeros estuvimos ahí y sobre todo nuestra gran amiga Paloma del Río, gracias Palomita gracias doctora Lupita Ramírez que nos hizo favor de invitarnos a la clausura de este evento tan bonito que se llevó a cabo aquí en el Centro Médico de Occidente, aquí en el Hospital más bien de Occidente a la clausura de la jornada de atención al adulto mayor saludos para todos ustedes amigos y como siempre estaremos puestos para el año que viene, bueno quiero mandar un saludo a todos los amigos que también nos hace favor de ver este programa allá en la de Nostra, en el Barrio de las Cebollas en la tierra tradicional la tierra tradicional de los equipales amigos déjenme decir para toda la gente que nos ve de este lado del país amigos Sacualco de Torres es la cuna del equipal así que donde quiera que usted vea un equipal si es de Sacualco de Torres es el mejor equipal que usted puede conseguir en el restaurante, en las terrazas amigos yo los invito a que vengan y conozcan nuestra tierra y sobre todo aquí Sacualco de Torres amigos, usted puede conocer los talleres, ahí están son talleres familiares, son muchos talleres amigos donde la gente se dedica precisamente en la elaboración de estos, estas artesanías que más que nada son las artesanías pero son los famosos equipales los originales equipales son de Sacualco de Torres amigos, Sacualco de Torres está más o menos como unos 45 kilómetros de Guadalajara yendo por la carretera libre a Ciudad Guzmán, así es que amigos los invitamos a que conozcan nuestro México conozcan Jalisco y si es Sacualco de Torres mucho mejor ¿qué les parece amigos? vamos a seguir disfrutando precisamente de esta voz esta voz de José Agredano aquí en Un Canto Jalisco Buscando Estrellas Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Un Canto a Jalisco ¡Sí, señor! Un Canto a Jalisco No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte dure ser solo de ti si no encontrarás ternura en mi alma si solo penas te causo yo me voy me voy mi vida de tu presencia aunque me duela en el corazón yo siempre fui lo que soy yo siempre fui lo que soy tú quieres mi vida sin ninguna condición si tú lo quieres mi amor me voy de ti para siempre dejando un beso en tu frente como postrer bendición guardar reproche de parte mía solo me importa que seas fe ya ves que todo te di en la vida mi pobre vida que es para ti un canto a Jalisco buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! Vive las fiestas mexicanas en el mejor restaurante de Cocula, Jalisco Mi gusto es Este 14 de septiembre ven y disfruta de una cena bailo show con el mejor espectáculo musical Coplas una comedia mexicana con la presentación de los mejores exponentes de nuestra música te consta que no soy tonto como tú lo has presumido Jerónimo Rubio y Omar Vega son dos tipos de cuidado el maravilloso Detto y Astores después que manío el calor de tu boca Ana Linda y José Cruz Caumillo Acompañados del mariachi alma coculense y para bailar la cumbia de Pati Valle ven y ven y ven y ven la de suero te esperamos este 14 de septiembre a partir de las 9 de la noche no te lo pierdas reserva con tiempo y aprovecha esta promoción restaurante mi gusto mi gusto es de cocuna que listo no le saques si le saco pues se acabó este canto tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa exquisitos tacos hechos a mano con masa de nixtamal número 1 en tacos torteados ubicados en radio número 339 en el barrio de las Cebollas teléfono al 01326 423 0825 en Sacualco de Torres Cádizco tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa un canto a Jalisco buscando estrellas quiero gritar quiero implorar y ya no puedo tanto sufrir tanto llorar por ti siento latir tu corazón cerca del mío quiero creer que nunca más ya tú te irás y al escuchar tu dulce voz renace mi alma vuelvo a creer que existe amor que existe amor y tú quiero seguir soñando en ti porque te quiero quiero creer que nunca más ya tú te irás pero al mirar la realidad mi alma llora tú ya no estás y nunca más yo te veré vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma tú ya no estás cerca de mí porque oigo tu voz que me dice te espero te espero quiero morir para unirme a ti no puedo más soportar esta pena tan honda al escuchar en mi soledad tu voz tu voz tu voz tu voz un canto a Jalisco buscando estrellas bienvenido mi estimado amigo adelante 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 mi amigo gracias adelante un gusto un gusto tenerte aquí nuevamente en el programa de un canto a Jalisco buscando estrellas gracias a ti por invitarnos y por estarnos apoyando les decía mis amigos estuvimos en el evento de la jornada de la clausura de la jornada de atención a adultos mayores en Guadalajara que bonito evento verdad si muy bonito ahí estuvimos cantándole a las personas a los adultos mayores y una jornada muy interesante donde pues hay voluntarios en todas las áreas médicas y nosotros poniendo nuestro granito de arena así es y me da mucho gusto estar ahí compartir el escenario con muchos compañeros que hace tiempo que no venía mi compañero Toño Rojo que ahí nos vimos y hace un año que no nos veíamos Toño y precisamente ahí nos vimos precisamente en el evento de esta jornada muy bonita jornada amigos pero José Gredano estamos trabajando acabas de venir ya de Chile ¿no? a la República de Chile a Lima estuvimos en Perú allá pues llevando un poco de lo que es esta música y pues echándole ganas ¿cómo ven la música mexicana allá en Lima? no pues digo la música mexicana como todo el mundo es muy querida es muy querida si es solicitada y pues echándole ganas llevándola a otras fronteras que es lo que nos toca me decía una amiga que está allá precisamente en la República de Chile en Rancagua decía allá en la República de Chile llegan únicamente las canciones de Antonio Guida de Pedro Infante la más viejita decía las últimas la última música que hay de las últimas décadas no es tan conocida allá siguen viendo y admirando la música de Pedro Infante que ya hace más de 60 años que no se que se fue Pedro Infante y dice siguen escuchando a Pedro Infante siguen escuchando a Jorge Negrete siguen escuchando a José Claudio Jiménez muchas canciones de aquellos años en Lima sigue la gente termina así si y sobre todo es que un personaje como es el Chavo del Ocho yo creo que es muy querido incluso puede ser que más que aquí allá sigue siendo muy querido y muy seguido pero si la música mexicana pues esa trascendencia que tuvo épocas anteriores es lo que ciertamente se sigue escuchando todavía más hay mariachis allá hay grupos de mariachis si, si hay grupos de mariachis que se dedican también a amenizar todas las fiestas que así lo solicitan si fíjate que en el programa que tenemos nosotros que se llama escenario musicales nos ha tocado aquí en Guadalajara cuando llegan artistas de Sinaloa y de la Unión Americana que llegan aquí al programa nos ha tocado transmitir esas esas canciones esa música que son música la música mexicana y en el programa de escenario musicales en una ocasión que yo fui para el Estado de México encontré gente que veía el programa y decía lo que pasa que aquí con nosotros las canciones que salen en Jalisco poco se ven entonces tenemos que ver el programa de ustedes porque pasan los artistas que están en este que están pegados a otro lado y es la manera que los vemos nosotros podemos pensar que también así en la en Lima llevando canciones nuevas llevando programas de televisión nuevos que yo les voy a invitar a ustedes amigos allá que nos ven en otros países si pueden tienen la oportunidad de descargar el programa que transmitimos por YouTube que va en alta calidad lo hacemos precisamente eso para que puedan descargarlo y puedan transmitirlo y entonces es por medio de esa manera donde se puede transmitir y dar a conocer a los nuevos valores de la música mexicana si es correcto digo de hecho pues si falta cierta promoción en otros países porque incluso las canciones que tocan los mariachis que están allá pues es como tú lo comentas muy tradicionales muy tradicionales son las canciones clásicas de antaño y esas son las que aprenden y esas son las que tocan son las canciones queridas estoy yo en estos días estoy tratando de organizar un elenco que tengo una invitación para ir a llevar nuestra música allá a España entonces estoy armando el elenco ojalá podemos completar eso y por qué no tratar de llevar nuestra música también a otros países y bueno qué planes tenemos para José Gredano en estos días pues digo vamos a estar ahí acompañándote en el evento que estás organizando el 14 de septiembre ahí vamos a acompañarte a echarte porras así ya todos los compañeros y en septiembre en octubre vamos a estar por ahí en Cocula Jalisco también cantando cantando eso es ahí vamos a andar en un restaurante de mariscos que está por allá allá saludos a los amigos allá de Cocula Jalisco pues ya tenemos allá manera de ver a nuestro amigo José Gredano pues yo te agradezco mi estimado amigo y que seas aquí en el programa y que vengas más seguido y sobre todo amigo que des tu música y que la gente la vea tu música que la escuche y la disfrute te deseo lo mejor del mundo mi amigo y vamos a seguirte escuchando ¿te parece? vamos al escenario gracias por todo el apoyo y saludos a todos los que nos siguen vamos ¿qué les parece amigos? él es José Gredano aquí en Un Canto a Jalisco buscando estrellas Un Canto a Jalisco buscando estrellas Un Canto a Jalisco Si es que yo te quise no lo niego pero tu cariño se acabó quiero que me olvides te lo ruego ya que esa ilusión se marchitó todo lo que había llorado por tu ausencia se ha venido convirtiendo en odio todo lo ha borrado la distancia y solo el recuerdo me quedó quiero que me olvides te lo ruego ya que esa ilusión se marchitó todo lo que había llorado por tu ausencia se ha venido se ha venido convirtiendo convirtiendo en odio todo lo ha borrado la distancia y solo el recuerdo me quedó me quedó un canto a Jalisco buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! vive las fiestas mexicanas en el mejor restaurante de Cocula, Jalisco mi gusto es este 14 de septiembre ven y disfruta de una cena bailo show con el mejor espectáculo musical Coplas una comedia mexicana con la presentación de los mejores exponentes de nuestra música te consta que no soy tonto como tú lo has presumido Jerónimo Rubio y Omar Vega son dos tipos de cuidado el maravilloso Detto y Andores después de buenío el calor de tu boca Ana Linda y José Cruz Caudillo Acompañados del mariachi Alma Coculense y para bailar la cumbia de Pati Valle te esperamos este 14 de septiembre a partir de las 9 de la noche ¡No te lo pierdas! Reserva con tiempo y aprovecha esta promoción restaurante Mi Gusto es de Cocula, Jalisco No le saques Si le saco Pues se acabó este cantón Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos hechos a mano con masa de mixtamal Número 1 en Tacos Torteados Publicados en Radio Número 339 en el Barrio de las Cebollas Telefono al 01326-423-0825 en Sacualco de Torres Calisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Desde Guadalajara a Jalisco la capital musical de México transmite para todo el mundo La Jaliciense más mexicana www.lajaliciense.com Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco 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 Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive contigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive contigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí Me sucedió Un canto a Jalisco Buscando estrellas Jalisco Jalisco Sí, señor Hola, hola, hola Chulada de Patti Gracias, gracias Adelante Gracias por la invitación Ahora sí estoy de suerte Qué sexy Ay, estudia de suerte Qué bonitas canciones Me gusta escucharte Y le he visto He ido a disfrutar Tu música En vivo Los fines de semana Los viernes En vivo y a todo color Allí en el restaurante Bar 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 Saludos a mi amigo Fer Te mandamos un saludo Mi estimado amigo Ahí donde se presenta Precisamente Patti Todos los viernes Todos los fines de semana Sí, ahí estamos Y bueno En diferentes lugares Como próximamente Vamos a tener La fortuna De estar allá En Cocula En un evento ¿Puedo decirlo? Adelante Adelante Dilo por favor Sí, este 14 de septiembre Les recordamos La invitación Es para que nos acompañen En el restaurante Mi gusto es De Cocula, Jalisco Vamos a tener Un evento muy bonito Llamado Coplas Coplas Para que se vayan A disfrutar De los mejores duetos Va a estar por ahí Jerónimo Jerónimo Rubio Omar Vega Este Dueto a las flores José Cruz Caudillo ¿Tú lo conoces? No, fíjate ¿No has oído hablar de él? Pero canta muy bien ¿No has oído hablar de él? Ok, pues va a estar José Cruz Caudillo Acompañado de Ana Linda Y bueno, pues En la parte En la parte para bailar Pues estaré por ahí Yo también ¿Verdad? Y este es tu servidora Acompañado de mi compa Pativalle Está acompañada de Alex Tapia Alex Tapia Así que los invitamos Mariachi nuevo Cocule Se la van a pasar bien Va a haber mariachi Este Aparte Música para Para escuchar Para cuando vayan llegando Y para cerrar Con todo Bailando Bailando Y gritando Viva México Así que los invitamos Y déjenme decirle Mis amigos Este Mi gran amigo Miguel Ande Nos ofreció En este evento Que usted únicamente Va a pagar el cover Él va a poner la cena Ay que rico ¿Cómo es? ¿Para todos? Para todo Va a poner la cena Para toda la gente Que vaya Si no los invitamos Él se va a mochar Con la cena Dicen Nomás con que paguen El cover es suficiente Amigos Y así de que Los esperamos amigos Próximo 14 14 de septiembre 14 de septiembre Ya que falta Así que Quedan muy pocos lugares Así que los invitamos Para que si no han hecho Su reservación Bueno pues por ahí Están apareciendo los números Para que hagan su reservación O directamente Con el compañero José Cruz Caudillo Bueno Pativalle Déjenme decirle A mis amigos También Tú cada semana Estás yendo A un asilo ¿No? Bueno Más bien al mes Cada vez al mes Y ahorita También estuve Cantando El diálogo Del adulto mayor En el hospital De Soquipan Con todo el elenco De Televisa Radio Ahí estuvimos Mis compañeros Juan Fonseca La Colorina Pues tú sabes Que yo pertenecía Ahí a Televisa Y estuve Buen tiempo En ese programa Entonces estuvimos También dándole Alegría Ahí a A los adultos mayores En su mayoría Mujeres Son mujeres En su mayoría Pero fíjate Que estoy observando Que la verdad La mayoría De la gente Adulta Es mujer La mayoría Son mujeres Muy alegres Oye pero Están viudas Si tú crees Que no van a estar Alegres Imagínate Hasta yo Hasta yo Oye Aunque tal No sea adulta Mayor Imagínate Toda buena Mujer Merece Diez años De biodiversidad Así que No me digas No me digas Hasta tú ¿Tú por qué ¿Tú por qué crees Que hay más Mujeres? Nos los acabamos Nos los acabamos Qué malas son Me voy a divorciar Entonces Para no tener Otros problemas O son divorciadas Dándose Beneficio De la duda No 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 Para nada Y de veras Solicidades También A ti Porque yo sé Que también Tú fuiste Hacer esa labor Tú a otro hospital Fue lo de la semana ¿Verdad? De la salud Y bueno pues Qué mejor que cantarle A nuestros adultos mayores Vamos a estar Por cierto En estos días Bueno Eso es que viene Posteriormente Vamos a estar Al menos que En el semana ¿Cierto? Me sorprenderon De adulto Al adulto mayor De atención Al adulto mayor En Zapopan En el teatro Con el mariachi Alma Tapatía Amigos Dice que También Estaremos pronto Nuevamente En los eventos En el teatro Y iremos Nuevamente Como en aquel tiempo A la Casa de la Cultura Iremos también Al centro metropolitano De adulto mayor A la Donde fuimos también Es en el teatro Del Instituto Mexicano De la Mujer Creo Algo se llama Bueno Vamos a estar Yendo nuevamente A los teatros Amigos Amigos Con el elenco De un canto Jalisco Y sobre todo Acompañado Del mariachi Alma Tapatía Y el mariachi Flor de Agave Tenemos una buena propuesta Para terminar El año Con nuestra música mexicana Y ahora tendremos Allá A nuestro elenco Que siempre Está con nosotros Paloma del Río Toño Rojo Estarán muchos Estarán muchos artistas Nuevamente Amigos En estos En estos eventos Que vamos a estar Precisamente Llevándole A ustedes Amigos Allá En los teatros Para que la gente Disfrute nuevamente En vivo A los cantantes De un canto Jalisco Una caravana Una caravana De un canto Jalisco Así es Y bueno Mi querida Pati ¿Qué planes Tenemos en el futuro? Bueno Seguir trabajando Brindándoles Ahora sí Que el servicio Para las fiestas A todas las personas Y bueno Pues yo estoy También allá En un restaurante En Chapala En Cocula Así que los invitamos Así es Donde quiera Estás trabajando Donde quiera Andamos trabajando Vamos a seguir Escuchando tu música ¿Te parece bien? Muchísimas gracias Nuevamente por la invitación Y pues aquí estamos ¿Qué les parece Mis amigos? Vamos a escuchar A disfrutar La música La presencia El talento De Pati Valle Que en un canto Jalisco Buscando estrellas Un canto Jalisco Buscando estrellas Un canto Jalisco Sí señor Mira tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor para ti Desde hace tiempo Ya nada es igual No Tú eres el mismo Y me tratas mal Ya ante mi Dios Te podría curar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Le resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Desde hace tiempo Desde hace tiempo Ya nada es igual Y esta vez Y esta vez Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Adiós amor Yo fui de ti El amor El amor De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Vive las fiestas mexicanas En el mejor restaurante De Cocula, Jalisco Mi gusto es Este 14 de septiembre Ven y disfruta De una cena Bile o show Con el mejor espectáculo musical Coplas Una comedia mexicana Con la presentación De los mejores exponentes De nuestra música Te consta que no soy tonto Eso sí, copay Como tú ¿Qué pasó? Lo has presumido Jerónimo Rubio Y Omar Vega Son dos tipos de cuidado El maravilloso Detto Y Andores Después que fue mío El calor de tu boca Ana Linda Y José Cruz Caubillo Acompañados del mariachi Alma Coculense Y para bailar La cumbia La cumbia de Pati Valle Ven y ven y ven La de suero Te esperamos Desde el 14 de septiembre A partir de las 9 de la noche No te lo pierdas Reserva con tiempo Y aprovecha esta promoción Restaurante Mi gusto es De Cocula, Jalisco No le saques Si le saco Pues se acabó este canto Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 En tacos torteados Ubicados En radio número 339 En el barrio de las Cebollas Telefono al 01326-423-0825 En Sacualco de Torres, Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Un canto a Jalisco Buscando estrellas Nunca es suficiente Para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te porterás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mil? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y tú verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Un canto a Jalisco buscando estrellas ¡Jalisco, sí, señor! ¡Chao, bravo! Pati Valle Gracias, gracias, gracias Ahora sí nos está haciendo bailar ¡Qué bueno! Ese es el chiste Y eso es lo que usted va a tener Eso y más Es que nos acompaña este 14 de septiembre Allá en Mi Gusto Es Aparte de disfrutar de las coplas De mis compañeros Está bien Va a bailar Va a bailar No nomás los ojitos Todo el cuerpo Así que para que Vayan amigos No se lo pierdan Este 14 de septiembre Estará precisamente Pati Valle Firmando autógrafos ahí Autografiando discos Y todo eso Sí, claro Sí, llevamos nuestros discos Nuestros póster Y todo, todo, todo Lo que podamos Y el año se va rapidísimo Ya estamos en septiembre Y parece que iniciamos La semana pasada del año Y diciembre se viene rápido Fíjate Uno de los propósitos Que tenía yo Precisamente de este fin de año Era ir a Europa Yo tenía pensado ir en junio No se nos hizo Nos pusimos Para agosto Y tampoco pudimos Pero mi querida Doris Vamos a ir con la voluntad de Dios Este Vamos a tratar de entrar Entrando el año Vamos a estar allá Precisamente En esos tres caminitos Con un elenco Este evento Este elenco de coplas Me lo han pedido también por allá Estamos negociando Estamos tratando de Arreglarnos Para poder presentar este evento Vámonos Vámonos Vamos a ir con la voluntad de Dios Tenemos para allá Esos son los planes que tenemos Pero se viene el año rapidísimo Se viene el fin año rapidísimo Bueno pues esperamos Que pronto mira Todo que se vaya concretando Y esperamos pronto Hacer nuestra gira Tanto de De la caravana De De un canto a Jalisco Como lo de El espectáculo de coplas Y también déjeme decir A mis amigos Tengo una sorpresa Con Tenemos Estamos preparando una sorpresa Con Jorge Amaral Es que Sonora caliente Han escuchado A Jorge Amaral Como mariachi Pues en este año amigos Vamos a escuchar Aquí en un canto a Jalisco Como ves Excelente Excelente Así que vienen cosas buenas Esperemos que ya nada más Se aterricen Y ahí estamos Echándole ganas Gracias Vamos a invitar a mi compañero José Gredano Pásale mi amigo De este lado Pásale por acá mi amigo Pásale de este lado Acá en medio ¿Por qué me lo pones aquí a un lado? O sea Para hacerme ver Más chupadita O qué onda Si te bajas De este lado Tú bájate por favor Ahí estamos Andale O sea Dime que se siente ¿Cómo ves así? A gusto ¿verdad? Así que se siente Pon los pies Para que veas Donde estamos Y luego te vas a poner El sombrero Mira Te digo No, no Bueno Hay que aceptar Hay que aceptar Que estamos chaparritos Y amigo ¿Qué sorpresa tenemos Para este fin de año? Pues seguir trabajando Echándole ganas Y llevando nuestra música A donde nos llaman Esos son los planes No pararle Video próximamente Videos Sí Estamos trabajando En un disco Y en el video Ya estamos en eso Entonces En cuanto esté Pues si me haces favor Aquí lo traemos Para presentarlo Pues para mí Yo estoy contento Y orgulloso De tener un nuevo Un nuevo elemento Amigos Que hemos descubierto Precisamente aquí En su programa Un canto a Jalisco De ser lo mejor del mundo Mi estimado amigo Que haya mucho éxito Y sobre todo Sobre todo amigos Que nos ayudes A fomentar y promocionar La música mexicana Mi querida Pati El tiempo se nos viene encima Y como siempre Nuestro peor enemigo Bueno así es Dice todo lo que empieza Tiene que acabar Muchísimas gracias Este Por la invitación Y gracias a toda la gente Que nos ve desde su casita O por la computadora Y te voy a invitar Si me lo permite Te voy a invitar Que te quedes en el siguiente programa También tú mi estimado amigo Porque en el siguiente programa Tenemos la presencia De Toño Rojo El tenor de la música mexicana Allá está Toño Allá llegó Toño Mi padre Ya llegó Toño Mi padre No no es cierto Toño Rojo Un gran amigo Este Lo quiero mucho a él A su esposa Un saludote para Toño Rojo Y claro que nos quedamos Porque va a haber tequila ¿Verdad? Claro que sí Ya se acabó Ya se lo acabó Mis amigos Gracias a todos ustedes Amigos No le cambien Lo dejamos con lo mejor De su programación Ahí en la cámara Tenemos a Rich Gracias a mi querido amigo Y vámonos ¿Qué les parece amigos? Vamos a seguir disfrutando Tu música Vamos a bailar ¿Te parece bien? Claro que sí Bueno ¿Ustedes dos? ¿Ustedes bailan? Vamos a bailar con Pati Yo canto y ellos bailan Así Gracias Gracias mis amigos Mi querida Pati Gracias mi hija Gracias Gracias mis amigos Vamos a dejarnos ¿Qué les parece mis amigos? Aquí con Pati Valle Mi nombre Mi nombre José Cruz Caudillo Seagredano Y también llega Pati Valle Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas A Jalisco Sí señor La 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 Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre cara de cajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero Aunque no llegues primero Un caballito cebrero Que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cumbia Aquí en un canto Ahalisco Ay no más Una playa, un cumpleaños Un recuerdo de antaño Un olor a hierba buena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roba los sentidos Un parque lleno de niños Un legítimo cariño Una lágrima, un momento Que sea todo un sentimiento Una música muy bella Un perfume, una estrella Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí señor! Absoluta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Gracias por ver el video